Yo tengo una nora, allí en Cantañuela Yo tengo una nora, allí en Cantañuela Me tiene enredado, como una culera Me tiene enredado, como una culera Como una culera, me tiene enredado Como una culera, me tiene enredado ¿Por qué llegó? Yo tengo una nora, allí en Cantañuela Yo tengo una nora, allí en Cantañuela ¡Vamos! 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 en esta gracia. Ya se llevó una vida, el día de gracia. Se fue don Sergio Arna. Ya lo pidió gracia se me fue con este paloso, se fue el viejo. No se fue el viejo, que se fue el viejo. Llorando, que lo dejó sufriendo. Y me dejó, y me dejó, se le fue el viejo. Se le fue el viejo, se le fue el viejo, se le fue el viejo. santiago no yo me hago si me son chamangas y yo me dejó me dejó me dejó me dejó como se llama en casa la chama Bobi 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 oh y de aquí me vuelvo a Venezuela y me perro peligro viejo costaire oh amor One day one day go ¡Gracias!